quien vino acompañada por el subsecretario de emergencia sanitaria, para que la autoridad de aplicación, que es salud pública, capacite a 40 de nuestros empleados del Poder Judicial, que son los que se calcula que deben intervenir en un caso de contingencia y de emergencia cardiológica. ¿Son 7? Sí, son 7 cardio-defibriladores que el Poder Judicial ha adquirido y que va a instalar en los principales edificios del Poder Judicial a los fines de cumplir con el programa Poder Judicial cardio-asistido y de esta manera poder atender cualquier emergencia que le pueda ocurrir al público, a abogados que concurren al Poder Judicial o incluso a nuestros propios empleados. En este caso, usted ha indicado que son necesarios 7, digo el número 7, porque no sé por qué me suena o no, pero ¿por la cantidad de edificios disponibles o porque el estudio da a los... En una primera etapa hemos adquirido 7 para los edificios de mayor envergadura en concurrencia de público, pero esto no quiere decir que sean necesarios 7, seguramente que vamos a tener que ampliar este número al resto de los edificios porque queremos tener totalmente cubierto el Poder Judicial. Hemos iniciado esta primera etapa con una licitación que nos ha permitido adquirir 7 de estos aparatos de última generación, pero seguramente que vamos a ir ampliando en la medida que vamos cumpliendo las etapas de capacitación que nos va a dar el Ministerio de Salud Pública. ¿Qué tema ciudad judicial quedó al final? ¿Para dónde va el tema con el nuevo lote, con la expropiación y demás? La definición que dio el señor Gobernador de la provincia, que la Corte ha adherido en pleno en cuanto al cambio de locación y tengo entendido porque el proyecto Ciudad Judicial es un proyecto del Poder Ejecutivo con la participación del Poder Judicial que se están haciendo todos los trámites jurídicos tendientes a la adquisición del terreno por vía expropiatoria. Eso es un proceso que demora algún tiempo y una vez que el Estado Provincial adquiera el terreno, bueno, se va a disparar la primera etapa licitatoria que ya está preparada el proyecto Ejecutivo con los pliegos y está todo terminado. ¿La estructura actual del Poder Judicial puede contener la cantidad de casos y demás incluidos administrativamente? Sí, sí, estamos hablando de un proyecto magnificente, son 75.000 metros cuadrados cubiertos, es decir que los tres bloques cuando estén construidos van a ser de mayor envergadura que el centro cívico. ¿O sea que me imagino que están esperando que se construya lo más rápido posible? Por supuesto, justamente el cambio de locación se ha operado para que podamos comenzar con la construcción ahora y no dentro de tres años. Entonces, se va a empezar con la primera etapa, que es el primer módulo, ¿no es cierto? Y el emplazamiento periférico. Y después se va a ir construyendo los restantes módulos. Muchas gracias. No tiene por qué.